En estos momentos se va a celebrar en el Parlamento de Navarra una sesión de trabajo en el que se va a abordar la situación de las residencias. Hace ya ocho meses que iniciamos la negociación del convenio, de lo que será el primer convenio Navarra de Residencias, un convenio que debe dignificar de manera inmediata la situación y las condiciones laborales de estas trabajadoras. Sin embargo, la patronal hasta el momento no ha demostrado siquiera voluntad de negociar. Desde la unidad de acción sindical tenemos claro que no vamos a permitir este ritmo de negociación y por esto hemos convocado para el jueves de esta semana una jornada de huelga en el sector, porque es momento de reconocer, es momento de dignificar las condiciones laborales de estas trabajadoras, así como de priorizar la calidad del servicio ante los intereses económicos de las patronales.